El día que me muera, me saco el mariachi, mi adiós a la vida. De rezarme, me canto canciones, como de mi vida. Desde a mi me gloria, con música alegre, y con muchas botellas. Para que mis cuates, brinden por el muerto, lo mismo morirá. Yo quisiera tener, una muerte tranquila, bajo el sol de mi patria, que no estoy orgulloso. Yo me quiero morir, que me traigan tenidas, que entre mi no y mujeres, me muero dichoso. El día que me muera, yo quiero un petate, parecido ranchero. Todo ese arro, me tapan la cara, con él te comprendo. Están invitadas, las flores que nunca, me fueron sinceras. A ver si en mi entierro, que causa vergüenza, ser tan traicioneras. Yo quisiera tener, una muerte tranquila, bajo el sol de mi patria, que no estoy orgullosa. Yo me quiero morir, que me traigan tenidas, que entre mi no y mujeres, me muero dichoso.